Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. luego le ponemos música y ya está sabes a ver ahora el hecho desde fuera y entonces me las rebajas del 70% sí sí las primeras nieves rebajas del 70% vamos a ir mirando y luego teme recorrer de hecho desde él en desde fuera el nombre de la tienda el cartel el escaparate y luego entro no están en descuento pues entonces entonces así y los puntos en los libros tampoco tampoco sí 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 o bien quedar muy bien en cámara pues ahora entramos por aquí así rebajas del 70% polígrafo cuaderno del 30 los cuadernos para los niños mira los bolis los bolis que se vean bien los libros le metemos luego una música para que no se nos escuche a nosotras cotorrear y a las alpino y allí vamos a subir allí también pues llevo en la marcha esta mañana sí claro sí 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 pues oye si cierras ya pues no hay manera de para qué lo quieres efectivamente oye pues igual alguien lo pasa que aquí los negocios están mal para esto sabes sí 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 y las gomas de milán me encanta es que esto es mágico además con lo que me gustan las librerías a mí creo que voy a hacer una entrada hablando de las librerías los recuerdos que me traen y al mismo tiempo te te hago a ti la propaganda entiendes porque es que es es preciosa a mí las librerías siempre me han encantado me han encantado las librerías mira, mira a ver si cogemos al niño de este que no le importa nada que le coja que está mirando los animales mira, mira, mira mira, mira mírale que gracioso con el abuelo con el abuelo me adora a mí ese niño y conozco a sus padres y no les importa que le ponga mira, mira mira que gracioso mira, mira, mira con el chupete cuando se lo pase a su papi vamos a coger no me acuerdo como era este el zoom es que, ah, era aquí, aquí, aquí es que como grabo con varias ay, que simpático qué simpático mira, por dónde le pilla por dónde le pilla mira bueno el niño y animales es el que más libro de visitas bueno seis minutos llevo, ¿eh? oh, pues bien, ¿eh? bien, bien se vende se vende luego le metemos una música marchosa a ver si Urko quiere venir ahora tiene que haber estado aquí tu chico para haberle hecho un igual se escondía iba a venir esta tarde porque como dice yo me tenía lo del perro pero he pillado ahora y he dicho pues ahora no, 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 no que yo eso nada igual no quería que te crees tú igual no quería efectivamente bueno pues nada llévanos al cole llévanos al cole mira qué bonito es que las librerías me gusta todo de ellas me gusta todo todo, todo qué bonito rebajas del 50% rebajas del 30% rebajas del 50% y aquí este queda chulísimo siete minutos siete minutos de vídeo esto tardará mucho en subir no te creas bueno pues entonces ahora ya hacemos así hacemos así salimos otro poquito para afuera y ya esta máquina graba divinamente divinamente así, así, así y ahora di adiós con la mano muy bien adiós ¡Gracias!